LA REVISTA. ¡MOMENTO ESOTÉRICO EN LA REVISTA! ¡AY, TENÍA UNO CHANCADITO! ¡AY, NO! ¿CÓMO? ¡AY, NO! ¡AY, NO! ¿En la tele? Sí, eso es más bien claro. Aprovecho de mandar saludos a la Asoyé. ¿A quién? Sí, a la Asociación de Yatines Empresarios. ¡Ay! La Asoyé. Qué lindo verlo. Lo vemos una vez al año porque sabemos que usted está muy ocupado, pero en estas fechas es cuando más necesitamos sus predicciones. Seguro que sí. Yo tengo una consulta para empezar. Seguro que sí. Señor Yatines. No le digas, ya sé tu consulta. A ver. No hay que premonizar el futuro. Ajá, premonizar. Entonces, sí, yo sé qué quiero saber. ¿Qué quiero saber? No, no te embarases este 2016. Gracias. Todavía está muy flojo el que sabemos. Está como que solamente agüita de coco, como diríamos. Era otra mi consulta. Es aguito. Era otra mi consulta. Ya, pregunta más. Señor Yatiri, ¿usted tiene un nombre así propiamente dicho, un nombre de pila, como se dice? Profesionalmente, digamos, nos dedicamos al yatirismo, ¿no? Gracias a la pachamama, todo lo que tenga que ver conectado con la tía. Pero aunque ustedes no lo crean, también soy un mortal. Normal, normal, común y corriente, identificación. Yo soy de Potosí. Mi nombre es Nelson Villalobos. Ah, ok. Está bien. Tigres. Tigres. Comencemos con las predicciones, por favor. Muy bien. Por favor, yo también quiero hacerle una pregunta. Como ustedes sabrán, ya estoy en Radicaleo Barçaños, en Santa Cruz. Sí. Llegué en esta bendita ciudad leyendo la coca. La coca. Allá. Lo que ha pasado es que las promociones no funcionaban muy bien, porque en acá, ahorita, es el total. Ah, claro. Claro, entonces, usted lee el total. El total. Y allí puede ver el futuro de todos nosotros. Claro que sí, mamita. Claro que sí. Por ejemplo, mira, vamos a empezar. A ver. Con vos empezaremos. Ay, 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 qué nerviosos. Clarisa, hay dos cosas acá. Total, total. Dime, papito, ¿qué ves en ahí? Putas. Qué ves. Anabel Langos, te casas. Pero. Clarito. No, pero ya. Y mira, aquí dice Clarito, mira, el 2000, claro que sí, un concierto gigante. ¿Qué? A ver. Se va a cancelar. Si el Aerosmith no, al final no va a cantar, dice Clarito. Señora, mire, el tiempo en televisión es corto y usted está diciendo cosas que ya sabemos. Anabel ya se casó. Y Aerosmith no tocó. ¿Estás de acuerdo? No puede ser. Sí. Sí, está confundido. Pero. No, perdón, a ver. Estaba leyendo mis totalistas, versión 2015, Premunición 2016. Ah. Se van a cambiar. Perdón, en aquí es. Ah, ok. Esos son nuevitos. Sí, por favor, concentración. Ya. No están lloviendo totalistas. Ya que no te llueve, que te llueve. Total, total, en 2017, siendo. No, ¿qué ves ahí? Ay, a ver. O sea, hay camis en la Z o netel. ¿En serio? Por ejemplo, nueva chica del clima 2017, oficial, uno solo más. No te dicen, no la hace yo. Me fueron. Sí. Sí, a ver, vamos a ver quién es. A ver, por favor. Sí, ni la Anabel ni la otra. No. No, ¿de verdad? ¿Quién será la chica del clima? ¿Quién es? Nueva es. Nueva es. Jota, aquí dice, clarito, dice. Señores y señores, la chica del clima siendo... Gabriela Oviedo. ¡Gabriela Oviedo! ¡Pero, de verdad, Gabi va a ser el clima porque está más cerca del cielo, ya vas a ver si sea mucho. Más certero el pronóstico. Bien, ¿qué otro cambio? ¿Vuelve el Deportivo a UNITEL? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Con Fermín y Ernesto? No, solo uno nomás se queda. El Moreno. ¿Fermín o Ernesto? Sí. Jota, lo que no se sabe es si es el Ernesto Moreno o el Moreno es el Crespito del Perú. Pero bueno, ¿qué es? Noticia importante. También en este canal, Veos Noticias, se quema UNITEL. ¿Cómo? Clarita. ¡No! Sí, el aceite está quemando. Ah, bueno, eso. Ya, ya, está bien, está bien. Por las nubes. Bien, por usted. Sobre todo este, dice, la revista, dice. Sí, bien. Va a seguir nomás el chico este. ¿Quién? Oliver. Oliver Montoya. No, el simpático, dice. Oliver, ¿por eso? No, 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 dice, el galán, dice. Oliver. ¿A mí? No, 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 el aso, dice, sigue. Se mueve contratos, siete años más. Ah, bien. Sí, el zumico, zumico. Ay, 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 ay. Señor, ya tiene. ¿Podemos hacer algo con los famosos? ¿Vamos a predecir el futuro de los famosos? Sí, eso, por favor, porque deben estar viendo las revistas y les decimos qué va a pasar en su próximo año. ¿Cómo de quién quisieras saber, por ejemplo? A ver, ¿de quién? Dímelo, dímelo. Miss Bolivia. De la Miss Bolivia. Júbete, claro, ahí está. Antonio de la Moscatelli. Va al Miss Universo en un mes. Tota ahí, tota ahí. Dime, ¿qué ves, señor ahí? La Miss Bolivia, papito. No. Decime, qué útala, Antonio de la Moscatelli. La Moscatelli. La Moscatelli es un vino. Moscatelli. La Moscatelli, Claritza. Ya, ya está pronunciando ya, por venir la premonción ya. No, no, no. Esta está llegando. No. Ahí está. Puta. Ay, señor. Hay que estar conectado con la tienda, ¿no? Por eso a veces nosotros cuando premonicimos, quedan hechos o más. Ya. Antonio Moscatelli, 2017, no va al certamen. ¿Cómo? ¿Por qué? Por una cuestión de inflación. ¿En el país, en la economía? No, en su basiga, pero se va a empreñar. No. Pero creo que no tiene dinero. Puede ser que sí, como puede ser que no también, ¿no? Por favor, concéntrese, denle todas las atenciones, por favor, al Yatiri. Yatiri, Yatiri. Eso. Me quedan mis dudas. Tengo una duda. Más adelante te lo voy a leer en la Chachairú. ¿También en la Chachairú? Sí, es un nuevo método que estamos haciendo. Te lo leemos en la Chachairú, te lo leemos hasta la mente. Aunque honestamente siento muy baja tu Wi-Fi aquí. ¿Muy baja? Sí. Pero bueno, vamos a... Vamos a arreglar el tema del Wi-Fi. Bueno, ya volvemos. Con nosotros tendremos más de lo que sucederá en el 2017 con nuestro Yatiri.